DJ Checo 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 Canta y canta y cantale Canta y canta y cantale Trae mi cabeza y no lo vale Canta y canta y cantale ¡Oh, Zambunga! ¡Poco llora chiquitito! Y a mi me decía que alguien que te quiera De momentos que es que te aborre Y eso no lo logra complejo Porque no la música es triste Pero no es lo que lo dicen Quítanos calor 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 Gracias por ver el video.